¿De acuerdas del sangriento payaso asesino Pennywise y sus dientes afilados? Este aterrador personaje es el protagonista de IT, la famosa película de horror para la televisión, basada en el bestseller homónimo de Stephen King, que terminaría por consolidarlo como el rey de este género. Estrenada en 1990, fue dirigida por Tommy Lee Wallace, presentando a Tim Curry en el papel principal de IT, el payaso. Su historia es simple pero efectiva. Un tranquilo y pequeño pueblo de los 80 es atacado por una fuerza malévola que oculta tras el maquillaje de un payaso, explota los miedos y fobias de sus víctimas, siendo sus presas favoritas los niños. Tras las primeras víctimas, los perdedores, un grupo de siete amigos de la infancia que ya lo habían enfrentado 30 años atrás, deciden volver a reunirse para destruirlo, intentando librar así del terror a su pueblo natal. Esta es una de las películas más aterradoras de los 90. Kim supo entrelazar los ingredientes del género slasher con los temas habituales de sus obras, como el poder de la memoria, los traumas infantiles y la fealdad oculta tras una fachada de valores típicos de un pueblo pequeño. Siendo aquí su mayor acierto el poner como protagonista a uno de los temores más profundos de muchos niños, el payaso de las fiestas infantiles. Otro de los puntos más altos lo presenta la fabulosa interpretación de Tim Curry como el payaso Pennywise, acompañado de una gran caracterización con una serie de prótesis, maquillaje y vestuario, bastante similar a la del famoso personaje infantil de una popular cadena de comida norteamericana. Utilizando los miedos y deseos de las víctimas para hacerles transitar al borde de la locura, IT cuenta con varios momentos escalofriantes, como el hecho de mostrar globos cargados de sangre o una inmensa araña luminosa extraterrestre, pero sobre todo por la aparición de este payaso a través de desagües, agujeros, cuevas y otros lugares similares. Y en septiembre de este año, Pennywise aterrorizará las alas, siendo esta la segunda adaptación del libro y primera para el cine, dirigida por el argentino Andrés Muschietti y con el actor sueco Bill Skarsgård, como el payaso Pennywise. Esta película es tan esperada que su primer avance en internet batió un récord con 197 millones de reproducciones en solo 24 horas. Así que, mientras llega el mes de la primavera, para volver a sentir el miedo con esta entidad maligna, trata de ver IT, una miniserie que pese a las limitaciones del medio televisivo y del presupuesto, se convirtió en una muy lograda adaptación de uno de los libros más queridos por sus fans. Con su espeluznante voz ronca, Pennywise es uno de los íconos del terror contemporáneo.